Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de relevancia, de aportar para importar y de generar relaciones a largo plazo. La verdad es que estamos en un mundo cortoplacista en el que cualquier persona que esté pensando a cinco años vista ya estará en ventaja clara sobre los demás. Así que si estás ahí, enhorabuena. También se está produciendo una crisis de relevancia en general, o yo lo llamo el síndrome del déjà vu. Resulta que lo que hemos visto, lo que hemos leído y lo que hemos experimentado en muchas ocasiones ya lo habíamos visto, leído y experimentado. Y es porque se están repitiendo prácticamente los mismos contenidos con muy poquitas diferencias y eso hace que cuando los leamos enseguida nos demos cuenta de que es un déjà vu. Lo que pasa es que nos dejamos engañar porque hay unos titulares muy remontantes que nos invitan a la lectura. Bien, en el post hablo también y en el podcast de cómo funciona este proceso de relevancia para poder importar. Porque importar, a pesar de la redundancia, es más importante de lo que pensamos. Es decir, la relevancia conduce al valor y el valor conduce a que un cliente pueda confiar en nosotros. Pero si logramos además ese punto de importar, lograremos que esa relación sea una relación a largo plazo. A tres, a cuatro, a cinco años vista. Y este es un punto clave. Este es el cliente que repite experiencia con nosotros, ya sea dentro de una empresa o ya sea fuera de una empresa. Esto vale para todo el mundo. La marca personal vale para todo el mundo. Bien, en el post lo hablo con un poquito más de detalle y en el podcast. Y nada, te veo la semana que viene.